Nuevo clásico entre Independiente y Racing, somos visitantes, aunque en Avellaneda mandamos por historia. Muy lindo estadio tiene la gente de Racing, increíble. Ojalá en algún momento tengamos la posibilidad de poder crecer como sociedad y poder tener locales y visitantes y poder volver a generar ese folclore hermoso que nos caracteriza. Quiero ser sincero, lo dije en Twitter, no me tengo absoluta fe y no estoy jugando a los cuernitos ni ninguna de esas cábalas boludas en las cuales no creo. Institucionalmente el peor momento de la historia. Técnico que está al borde de irse y que me daría muchísima bronca que se vaya porque sería otro de los tantos técnicos que nos comimos por culpa de estos dirigentes mafiosos que están aferrados al poder cuando ya se tendrían que haber ido hace bastante tiempo. Espero que ganemos. El equipo es un misterio, este tipo bajó del avión hace dos minutos y está debutando. Nada más y nada menos que en un clásico. Ojalá podamos ganar, pero va a estar difícil. Cóbramela, cóbramela, me gusta. Yo me ilusiono, en los córneres, en las pelotas paradas me ilusiono. Bueno, bueno, no me la cobres esa, no me la cobres. No me empecé sin inclinar la canchita. En serio, individualmente, puesto por puesto, uno por uno, creo que nunca tuvimos tanta diferencia con Racing. Uno por uno, puesto por puesto. Jamás, jamás tuvimos tanta desventaja, hermano. Increíble, increíble lo que hicieron estos orangutanes al poder. Ojo acá. Ojo acá, hermano. Ojo acá. Está arrancado. Ocho minutos. Ocho minutos. Ocho minutos, dieciocho. La concha de mi hermana. Abrí el paragu en Twitter, siendo sincero. Un gol de chilena, boludo. O sea, el hincha de Racing, los hinchas de Racing van a estar jodiendo 55 años con este gol, ¿entendés? Eso es lo que, no sé si me da más bronca. El gol o que los hinchas de Racing con este gol se agrandan y te van a cargar 55 años, boludo. Te pido por favor, hermano, ¿eh? Bueno. Pero aquí están jugando el frontón, hermano. La rebota toda. Me gusta. ¡Ay! Bueno, a ver, el gol de ellos llegó de la nada. Llegó, es verdad. Chilenita. Se van a agarrar 55 años este gol. No tengo dudas. Pero, ¿viste? ¿Qué sé yo? Tuvieron una. Una que la podría haber controlado el arquero. Se termina yendo al córner y de la nada una chilena. A ver, sí. El gol es cuando entra la pelota dentro del arco. Tenés razón. Pero de la nada, hermano. Una puta que los parió, boludo. La puta que los parió. Hoy no comemos cinco, hermano. A este ritmo no comemos cinco, hermano. Fue penal. Fue penal. Fue penal. Fue penal. Fue penal. Gran jugada de Vecchio. Fue penal. Estas son las diferencias técnicas en el mano a mano, como dije. Hace un ratito te dije. Hace cuánto tiempo que no tenemos individualmente, mano a mano, uno por uno, tanta diferencia con Racing. Acá tenés una diferencia. Un tipo bueno para el fútbol argentino, como Vecchio, que te hace cositas diferentes para lo que somos normales. A este ritmo, segundo gol en 20 minutos y lo clavan, nos comemos una linda goleada. Vale, Sosita. Ponete uno a uno con el evitar el córner pasado del primer gol. Vamos, Sosa, hermano. Te pido, por favor, Sosa. Vamos, hermano. Allá, o allá, o allá, lo dice el arquero. Va Copetti contra Sosa. Copetti. Palo. Pegó en el palo. Rebote. Le queda Miranda al arco. Cruzado. ¡Vamos! Pegó en el palo. Igual, Sosa, no lo atajaste. No le ves una todavía, hermano, eh. Dale tanta efectividad, tanta suerte, tanto, tanto. Pará, un poco aflojá. Ahora tiene que venir la nuestra, hermano, eh. Te pido una, no te pido dos, tres o cuatro. Te pido una, dale. Por favor, tanto nos va a costar, hermano. Tanto nos va a costar. Tanto nos tiene que costar meter un gol, boludo. ¿Qué tenemos que jugar? ¿Con arco más grande para que sea más parejo? No podemos ser tan burro, hermano. 28 minutos, teo. Nos estamos quedando, hermano, eh. Nos estamos quedando. Habíamos arrancado bien. Primero cinco, ocho minutos. Habíamos arrancado bien. Nos quedamos. Si el partido hubiese estado, ponele tres a cero ahora. Te digo que sería llamativo, pero no injusto. Te pido, por favor, hermano. ¿Pero por qué? A ver, a ver. Yo no le quiero faltar el respeto a un jugador de fútbol porque detesto eso. Pero, hermano, pegale con ganas. ¿Viste el famoso dicho? ¿Estás todo el día con la pelotita? ¿Que lo detesto? Bueno, acá me da gana decirlo. Estás todo el día con la pelotita. Le pegás como con un desinterés a la redonda. Que ella se pone triste, hermano. Independiente tiene que reaccionar. Estamos mal de verdad. Es un gol. Mientras que se pueda hay que luchar, hermano. Patagini, la próxima vez que tires la camiseta de Independiente al piso, yo si fuera dirigente, te va a hacer una pretemporada limpieza de baño durante seis meses mínimo. Muerto. Este tipo de cosas tiene que sancionarlas. Ponele que no le haga nada. Pero ponele que le saca un ojo. Ponele que lo lastima. Ponele que... Este tipo de cosas tiene que estar sancionada. Porque si vos no las marcás en cancha de Racing o en cualquier cancha, si hubieses pasado en cancha de Independiente, saben que no soy termo. También suspende el partido y quita de punto por pelotudo. A ese chabón no le dejan entrar más a la cancha. ¿Por qué tienen que pasar estas cosas? ¿Por qué? Muy buena atajada el Chilagher. Muy buena atajada el arquero de Racing, hermano. Racing sigue manejando los tiempos, eh. Racing tampoco con mucha llegada, eh. El primer tiempo fue mucho más claro, pero sigue manejando los tiempos. Estamos perdiendo. Quedan 25 minutos. ¿Tenemos que reaccionar o perdemos? No me gusta nada la pelota parada. A ver. Se avisan, avisan, llegan, llegan, llegan. Están ahí, están ahí, están ahí. Vamos, quedan 18-19. Dale, por favor. Es pura impotencia Independiente. Es puro... Es puro empujar, empujar, empujar con muy poco fútbol, hermano. Es insoportable, insufrible esto. Es un nuevo ciclo. ¿Sabés por qué? Porque ponele que lo echan a Dominguez, que es lo más probable que pase. Que para mí es uno, junto con los jugadores, de los menos culpables. Y el ciclo vuelve a empezar. Claro, porque un nuevo técnico le tenés que dar más tiempo. Un nuevo más tiempo. Pero va a ser lo mismo. Se tienen que ir los de arriba, hermano. ¿Qué haces? Jugá para atrás. La que te revilpa. Jugá para atrás, hermano. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Marconi, Marconi. Mirá, yo te banco. Yo te banco muchísimo, Marconi. Pero dejá hacerte el guapo. Dejá hacerte el guapo pegando bifecitos y demás. Hacete el guapo un poco jugando a la pelota, mi rey. Hacete el guapo jugando un poquitito a la pelota. Porque te está quedando grande la camiseta, rey. Te está quedando enorme, en serio te lo digo. Partido pasado, ¿eh? Viste, Dario. No, no. Cevita, no tenés que grabar más videos, Cevita. Me quedo calladito. Me quedo calladito. Me quedo calladito. Porque después veo la reacción. Y me da vergüenza tendés que alentarme cuando me caliento. Me voy a quedar calladito. Me voy a quedar calladito. Pero Moyano, por favor, andate ayer. No mañana. Ayer andate. Sinvergüenza, ladrón. Abre hacia la derecha. La terminan rechazando. Y ahora va Carbonero para tenerla. Señoras y señores. ¡Final! Ganó la Academia. Ganó Racing. Ganó la Academia. Se queda con el clásico de Avellaneda. Con el gol de Auche. Con el golazo extraordinario de Auche de Chilena. A los nueve minutos. Pudo ampliar. Solamente quiero decir que para que toda esta pesadilla que lleva años termine. Necesitamos que se vayan los orangutanes que están al frente de Independiente. De otra manera va a ser un círculo vicioso. Técnico nuevo. Ilusión. Ganar. Perder. Empatar. Perder. 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 Ya nos comimos otro técnico. Este técnico no sé si va a seguir o no. Sinceramente me da mucha bronca. Me da también mucha vergüenza el plantel que tenemos armado como Independiente. En otro momento de nuestra historia estos jugadores no pueden ni pasar por la puerta. Ni pisar la vereda del Libertadores de América. Pero no queda otra que salir adelante. Principalmente que se vayan. De un lugar donde no les corresponde. Y después pensar en cómo volver a reconstruirnos como equipo. Porque como institución estamos completamente alejados de nuestra historia.